Recuerda que los sábados son el mejor día para jugar. Juega por el paisita y conviértete en millonario. Y el número ganador es el... cero... nueve... cuatro... seis. Repito, el número ganador es el cero... nueve... cuarenta y seis. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos el próximo sábado para que se conviertan en millonarios con el paisita. ¡Feliz noche!